Vuelven las 12 horas de natación a la piscina municipal de Ginés. Se trata de una nueva edición de esta cita deportiva veraniega que supone una jornada de convivencia para los amantes de la natación en la que se premia el esfuerzo colectivo. La actividad que tendrá lugar el sábado 23 de junio dará comienzo a las 8 y media de la mañana y se prolongará hasta las 8 y media de la tarde completando así las 12 horas establecidas. Durante este tiempo en la piscina se habilitarán 6 calles en las que se realizarán turnos para que el trabajo común de todos los participantes que irán sumando metros de nado contribuya a batir el récord alcanzado en 2015 fijado en 305.800 metros. En este sentido habrá calles para clubs de natación, clubs locales, escuelas municipales y para las personas que quieran contribuir con unos metros. Organizada por la delegación de deportes, las 12 horas de natación es una actividad abierta a la participación de cualquier aficionado a este deporte sea cual sea su nivel o edad. Cada participante nadará en el tiempo que considere oportuno siempre en relevos de 25 metros y para participar solo es necesaria la utilización de traje de baño, gafas y gorro. Para completar esta refrescante cita deportiva en el mismo recinto a las 7 de la tarde se realizará una pequeña competición de crossfit mientras que a las 8 y media el club deportivo de natación sincronizada estrella de mar desarrollará una vistosa exhibición. Para participar en esta prueba que viene a impulsar valores como el esfuerzo común y el trabajo colectivo no es necesario apuntarse previamente aunque los clubs que deseen tomar parte deben comunicarlo a través del teléfono 622-638057. Las personas interesadas pueden obtener más información en el Polideportivo Municipal situado en la calle Virgen del Pilar sin número o en el teléfono 95471-5400.